Pues muchas gracias por seguir con nosotras en esta Cumbre Alimentaria de los Pueblos 2024 y tengo el gusto de presentar a la entrevistada de este momento que ella es María Félix, María Maíz, como se hace llamar y como la conocemos. Ella es mujer emprendedora, apasionada por el maíz, el campo y la naturaleza, educadora para la paz e impulsora del rescate del campo mexicano a través de procesos de agroecología y de conexión con la gastronomía ancestral. Tiene una maestría en ciencias, en estudios interdisciplinarios para pequeñas y medianas empresas del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, es parte de varios proyectos como el PRONAE del CONACYT y otro del Instituto Politécnico Nacional titulado Red Solidaria Agroecológica que fomente la soberanía alimentaria en el centro y montaña de Guerrero mediante la producción, autoconsumo e intercambio de alimentos sanos para población de bajos ingresos. Ha sido voluntaria para el programa Enseña por México en la sierra nororiental del estado de Puebla. Fue parte de la escuelita del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, una escuelita muy querida de donde han salido activistas jóvenes muy importantes. Y bueno, pues es fundadora del proyecto actualmente Tlayol Cali Experiencias de Maíz, el cual dirige actualmente con unas catas riquísimas de maíz de cacao. Cuando tengan la oportunidad de ver a María y de asistir, pues adelante. Muchísimas gracias María por estar. Queremos pues que nos des tu voz, esa voz tan profunda, tan brillante y la compartas con la audiencia. Y pues celo de la palabra a mi colega Ercilia Saores, quien va a estar platicando junto con María. Muchas gracias. Muchas gracias Mercedes, gracias por esta muy bonita presentación que has hecho de nuestra amiga María. Y efectivamente María es una catas de bebidas ascentuales de maíz y de cacao que no solo son deliciosas, sino que te adentran en todo este mundo de los alimentos ancestrales. Y en ese contexto, de la manera en que Mercedes te presentaba, María, como una emprendedora comprometida con los alimentos ancestrales como el maíz y el cacao, te queríamos preguntar qué cosas hacen sentido para ti, cómo ubicas actualmente que hay que impulsar, que hay que promover, justamente para la defensa y el rescate de estos alimentos ancestrales. Pues un honor primero y un agradecimiento por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, maravillosas mujeres también, y en esta cumbre alimentaria tan necesaria para, pues justo, generar estos procesos de conciencia que van hacia la defensa, ¿no? Entonces creo que por ahí también iría esta respuesta que ahorita me haces de esta pregunta, ¿no? Creo que la base, o para mí, es bien importante considerar la parte de la educación. Creo que desconocemos ya tanto, nos hemos alejado tanto de la esencia, de la raíz, de la vida, de lo que nos da energía, de lo que nos alimenta, que realmente me impresiona de verdad el desconocimiento que tenemos a pesar de estar en las ciudades de alguna manera, en mi caso estoy en una ciudad, a pesar de tener muchos, tal vez estudios, ¿no? Creo que poco nos cuestionamos de dónde viene lo que estamos comiendo, de dónde viene y en qué condiciones además está esto, ¿no? O sea, bajo qué circunstancias se sembró una semilla, por ejemplo, ¿no? De dónde viene esa semilla. O sea, creo que para impulsar esta defensa, la base empieza por cuestionarnos, por hacernos preguntas, por de alguna manera creo que filosofar sobre qué es la vida, ¿no? Creo que desde ahí, por ahí empieza, ¿y qué hacemos en esta vida? O sea, ¿por qué estamos aquí? Creo que por ahí va un poco este asunto de la defensa de manera personal. Creo muy fuerte en eso y pues bueno, o sea, creo que de ahí es sumar y tejer redes. Creo que también eso es un tema central, la cuestión de cómo estamos tejiendo estas redes, ¿no? Entonces, por ahí. Bien, perfecto. Muchas gracias, María. Efectivamente el tema de la educación y el cuestionamiento, ¿no? De dónde vienen nuestros alimentos, de la semilla, del origen, de los procesos. Y decías, bueno, esto me imagino que es una experiencia también personal tuya. De alguna manera, si pudieras contarnos un poquito más tanto de tu devenir, qué es lo que te llevó a ti en lo personal a esto, cómo llegaste a esto. Y también mencionas la educación. ¿Crees que eso es importante para sensibilizar y comprometer a las personas en México para, y a nivel global, por supuesto, pero en la defensa de la alimentación tradicional y la soberanía alimentaria? ¿Y qué es lo que ha puesto trabas a eso? Es decir, pues, ¿por qué no es más común? ¿Por qué esto no es más notorio? Y no es un poco la regla, que es como debería ser, sino la excepción. ¿Qué cosas ves tú que falta impulsar? Pues, bueno, empezando como por qué llegué a esto y cómo llegué. Creo que, o sea, sí, empieza esto en la familia, ¿no? Creo que algo clave es desde este núcleo. De manera personal, o sea, como que mi mamá siempre se preocupó por una buena alimentación, ¿no? Entonces, desde ahí como que traíamos un poco ese chip de la buena alimentación. Y finalmente en la pandemia, para mí fue clave, un momento clave. Trabajaba en ese momento con jóvenes en un instituto de la juventud municipal. Y entonces, viendo como todas las áreas de la juventud, de las juventudes, y dónde podríamos incidir y dónde podemos hacer algo por... Había un eje que teníamos que era medio ambiente, ¿no? Y que creo que se hizo como más latente con este tema de la pandemia. Otro tema que era como el bienestar, el buen vivir. O sea, cómo impulsar eso con los jóvenes. Y además, trabajos dignos, ¿no? También. Entonces, me puse a cuestionar ahí justo donde estuve trabajando en un municipio, el Estado de México, la Nizcali, sobre a dónde se estaban yendo los campos que antes ahí había de cultivo, ¿no? También, o sea, es porque se convirtió en un lugar de bodegas, ¿no? Un espacio de trailers. Y entonces, hubo un recorrido que hicimos para ver un tema de una laguna específicamente. Y ahí me encontré con una familia que estaba sembrando. Y entonces, para mí ese fue un momento así como clave de, o sea, una familia donde estaban jóvenes, donde estaban los niños, donde estaban adultos, donde estaban, o sea, estaba toda la familia ahí. Y dije, o sea, dije, ¿cómo podemos contribuir a lo que están haciendo, no? Pero realmente ellos, pues, o sea, ellos me enseñaron más, creo que, de lo que realmente pudimos contribuir en su momento. Porque a partir de eso fue ir a la pizca, ¿no? O sea, meterme a entender el campo, meterme a entender cómo es que lo están trabajando de manera de más, pues, lo más, digamos, cercana a la tierra, ¿no? Lo más natural posible. De ahí, pues, decido emprender esta misión de sembrar, ¿no? Junto con un equipo en ese momento. Y, pues, entender el tema del maíz, ¿no? O sea, creo que a mí lo que me ha gustado es hablar desde lo que sé, desde lo que sé en el hacer, ¿no? Y desde lo que también eso me hace moverme y sentir, ¿no? Esas partes creo que han sido vitales para poder llegar ahorita hacia donde estoy, como, pues, dirigiendo mi camino. Es muy interesante. Dicen que el maíz te llama, ¿no? Eso es lo que he escuchado y creo que, pues, sí, el maíz me ha llamado. Me metí a sembrar. Rentamos una hectárea con esta familia y nos enseñaron a sembrar. Quisimos hacerlo sin nada de químicos porque el químico ya parece algo tan natural, ¿no? Es como, ya no lo puedes hacer sin esto, ¿no? Y también de ahí que me haya metido también a investigar desde la maestría. O sea, ¿por qué se hizo tan natural meter químicos al campo? Entonces, pues, ha sido todo un proceso desde, un poco, sí, la literatura, desde la historia que ha pasado. México es un país clave para entender esto en el sentido de que, pues, aquí empezó la Revolución Verde, ¿no? Y aquí hubo ideólogos en su momento que decían es que hay que civilizar al campesino, al hombre que está descalzo, que está sometido por la naturaleza, ¿no? Entonces, o sea, pensamientos así que fue como de, ¿qué? O sea, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? ¿Cómo llegamos a considerar que el campo no era algo bueno, ¿no? Al contrario, que era algo denigrante, que era algo para pobres, ¿no? Cuando, pues, es el alimento y es la vida para todas y todos. Entonces, pues, bueno, así comienza mi historia, comienza sembrando, comienza entendiendo cómo es el proceso de la semilla, cómo es el proceso de ir a deshiervar, cómo es el proceso de ir a la pizca, ¿no? Perdimos en ese momento, en la post cosecha, mucha semilla porque no supimos en ese momento manejarla adecuadamente, ¿no? Hay que invertirle también. Y lo queríamos hacer justamente sin químicos. Todos nos decían, métanle la pastilla, ¿no? Porque es algo tan natural también ya meterle pastilla al maíz cuando se está ya, digamos, pues, ya después de la post cosecha, meterle pastilla que se queda ahí. Y además, pues, eso obviamente lo absorbe la semilla, ¿no? Ahí me cuestioné también temas de la tortilla. Y ya, este, y bueno, así es como comienza esta historia. Y después de eso fue como de, a ver, ¿cómo le hacemos para que el maíz tenga como cierto valor? Porque ahora como, pues, el maíz ya ha sido como acaparado por las transnacionales, ha sido acaparado por temas de modificación de la propia semilla, ya hay registros de la semilla, ¿no? O sea, en ese sentido fue como de, ¿cómo hacer de nuevo un tema de revalorizar nuestra propia semilla, revalorizar nuestro campo? Y que esto no va a valer cinco pesos, ¿no? O sea, conozco campesinos que les han querido pagar cinco pesos por su maíz, ¿no? Y digo, es que si lo trabajas de manera agroecológica, si lo trabajas de una manera consciente con los ciclos, los propios ciclos de la naturaleza, sin alteraciones ahí, pues no te va a valer cinco pesos, ¿no? Un kilo de maíz. Esa es creo que la realidad también. Y lo fuerte que actualmente está aconteciendo con muchas familias, ¿no? Que, pues, se han dejado de sembrar también, ¿no? Los jóvenes ya no quieren sembrar porque justamente el mundo no valora eso. Al contrario, valora como que tengas dinero, ¿no? Que tengas cosas. Entonces, pues, de ahí comenzó todo este proceso a decir, ¿y qué en qué lo vamos a transformar ahora? Y esa fue mi conexión después con todo el tema de los alimentos. Y con principalmente bebidas y postres. Algo que creo que también nos hemos alejado mucho de eso. Antes un pinole era algo básico en todas las casas de México, ¿no? Dice mi mamá que, pues, acuerda que su tía le daba pinole y, pues, ahí lo abandonaba. ¿Por qué? Porque se dejó de considerar algo importante para el consumo, en este caso, de los mexicanos, las mexicanas, ¿no? Entonces, pues, fue conectar con el pinole, por ejemplo, en este caso. Conectar con el tascalate, una bebida de chapas. Conectar con el pozol, una bebida de tabasco. Conectar con unas galletas de maíz, ¿no? Que además, pues, podemos hacer diversas innovaciones a partir de lo que existe, ¿no? Entonces, les pongo jengibre. Una niña fue la que dijo, ¿y por qué no las hacen de jengibre? Y le pusimos jengibre y les ha gustado muchísimo. En este camino también ha habido un descubrimiento a entender que cada semilla tiene un sabor, tiene un ritmo, tiene una armonía también con el entorno. Y creo que como mexicanos también eso lo hemos perdido. Y es como, ¿cómo volvemos a conectar con eso y a decirles que cada maíz es un momento para disfrutarlo, ¿no? Es una oportunidad para conectar de nuevo con la vida, con la raíz, con, pues, sí, disfrutar justamente, creo que, la vida. Entonces, ajá. Me hablas de tascalate, me hablas de pozol, todas estas bebidas regionales que muestran justamente lo importante de revalorizar y cómo todo eso se ha ido perdiendo. Y tengo una pregunta, pues, ahí sí, no tienes que escoger una, pueden ser dos, tres, pero ¿hay alguna que tú me digas esta, no? Probé esto y me voló la cabeza porque fue un sabor tan complejo, tan único. ¿Hay alguna en particular que fue como un descubrimiento hacia todos tus sentidos? Sí, 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 en especial es el chocolate atole, una bebida que es además ceremonial de Valles Centrales de Oaxaca. Una bebida maravillosa por un ingrediente clave que es el patashtle, ¿no? O sea, algo que viví y que he vivido en este tiempo ha sido la magia que tiene el maíz con el cacao. Y el maíz con el, en este caso, con el patashtle, que es el cacao blanco, que ese ni por aquí me pasaba, ¿no? O sea, yo sabía que no era real el cacao blanco que nos vendían como tal, digamos, la industria, ¿no? Pero yo no sabía que realmente existía una semilla. Y cuando me encuentro que sí hay una bebida y que hay una semilla que sí es el cacao blanco, fue maravilloso. O sea, fue así como, en serio, quiero conocerla y quiero llegar hasta donde esté esa semilla. Y eso me llevó, por un lado, pues, digo, empecé en Totitlán del Valle, en Oaxaca. O sea, ha sido este un proyecto, pues, de investigación y de adentrarme con las familias y adentrarme a las comunidades y conocer de cerca. Porque había empezado por YouTube y por todos estos medios, pero realmente ahí creo que nos podemos perder. Había recetas que me, o sea, oí ciertas historias, pero no te dan toda la esencia hasta que no estás ahí presencialmente. Entonces, conecté ahí con Doña Isabel y con Lu, su hija, en Totitlán del Valle. Ha sido maravilloso porque este año tuve la oportunidad de estar en una ceremonia especial, que fue el bautizo del nieto. Y en el bautizo, pues, dieron el chocolate a Totitlán y me invitaron desde la mañanita, que es un momento muy especial para la familia, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa semilla es interesante porque, aunque no se da en ese lugar específicamente, es una semilla que en algún momento de la historia llegó a esta comunidad. Y entonces, pues, me puse a la tarea de llegar a la semilla. Y entonces encontré una familia en la Chinantla, en Oaxaca, con Dionisia, que me recibieron en su casa, ¿no? O sea, cuando supe que, cuando la vi, la conocí y supe que ella vendía esa semilla, le dije, ¿puedo conocerla de dónde viene? ¿Puedo ir a dónde está? Y me dijo, sí. Yo ni siquiera tenía idea de dónde iba a llegar. Solo le pedí su dirección, el mapa, y, pues, me aventuré a llegar allá. Es la selva, es en la montaña, es increíble porque desde la propia mazorca es un aroma increíble cuando está, o sea, cuando es madura, ¿no? Cuando cayó del árbol. Es un árbol súper gigante, necesita mucho del sol. Ese árbol le da la sombra al cacao, por ejemplo. Y es una semilla que estuvo en riesgo en su momento, ¿no? Porque se dejó de consumir, porque dejó de tener un valor en el mercado, ¿no? Entonces, como no se le puso atención a esta semilla, como a muchas otras semillas ha pasado, pues, mucha gente prefirió tirar sus árboles y sembrar solamente cacao y café, que era lo que les estaban pagando, ¿no? Este sistema en el que estamos. Entonces, afortunadamente hay familias como la de Dionisia que lo conservan por un tema de amor a sus abuelos, que lo sembraron. Hay árboles que tienen ahí de más de 100 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, me impresionó todo el proceso que lleva. Es una cosecha al año también, ¿no? Todo lo que implica esta semilla y, pues, el sabor es único. O sea, lo que les invitaría es a probarlo, a degustarlo. Y, pues, saber que esto con el maíz es una combinación maravillosa y creo que es parte de reconocer en cada espacio que semillas hay y adentrarnos también a sus sabores. Oye, yo conocí el patastre, gracias a ti, justamente cuando fuimos a esa cata en Sencali y también me voló la cabeza tanto la historia como el sabor. Es realmente único y eso yo tampoco sabía que efectivamente existía. Pero qué bueno, ¿no? Todo el recorrido, toda esta historia, toda esta riqueza que nos compartes y que nos cuentas. Hay, y ya un poco para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, María. ¿Hay ciertos, ciertos espacios o ciertas cosas que para ti han generado un cambio en la defensa del maíz y de la milpa en México en estos años? Me cuentas experiencias propias tuyas, cómo fue tu experiencia con esta familia, cómo fue tu experiencia personal con tu propia familia de ir revalorizando todas estas bebidas y estos maíces regionales. Pero si tuvieras que decirnos, ¿no? Así como yo conocí a través tuyo y a través de la educación que tú me diste estas bebidas regionales, ¿qué lugares o qué experiencias recomiendas y a nuestra audiencia también, qué les dirías? Oigan, acérquense a tal o realmente sean conscientes, edúquense. ¿Qué nos recomendarías? Pues, creo que en este sentido, lo primero creo que sería cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Creo que ese sería como un momento clave. Si realmente es porque lo sentimos, es porque nos lo pide el sistema, porque nos lo pide quién, ¿no? O sea, creo que eso es un momento clave para saber qué onda con nuestra vida y con nuestro mundo y nuestra presencia en el aquí y el ahora. Y de ahí, pues, creo que lo que mencionaba en algún momento, el tema de crear redes, de sumarse a ciertos movimientos, de ciertas luchas, creo que eso es clave. Para mí, para mí, el conectar, en este caso, con ustedes, con todo este tema de la campaña Sin Mais No Hay País, la alianza por la tortilla, ¿no? O sea, todo esto creo que ha sido, para mí también, o sea, han sido momentos clave para fortalecernos, ¿no? Y para darnos ánimo y para hacer fuerza ante todo lo que hay en el sentido de toda esa lucha que queremos hacer por esta defensa de la tierra, de la semilla de la vida, ¿no? Entonces, en este caso, en México, pues, específicamente de nuestro maíz y de la milpa, ¿no? Que son, o sea, estamos hechos de maíz, eso está desde nuestras propias historias, desde nuestros propios, pues, mitos que hay en torno a cómo estamos hechos, ¿no? Entonces, pues, creo que recomendaría eso, recomendaría sumarnos en este tema de, también desde las redes sociales, estar informados sobre qué está pasando la campaña Sin Mais No Hay País, creo que es clave, ¿no? Una defensa ya de 10 años que ha dado la batalla, pues, es cómo nos sumamos a todos estos movimientos y defensas. Y creo que en cada territorio existe también algún movimiento, alguna defensa o algún huerto en donde pueda poner manos a la acción, ¿no? Entonces, pues, esa sería la invitación a concientizarnos, a saber de dónde viene lo que consumimos. Creo que eso es clave. A veces parecería que eso no importa. No importa que tengamos conciencia sobre lo que consumimos y, claro, que sí importa mucho, ¿no? Recuerdo una vez que un profesor decía, es que no, yo le digo a mi hijo que todas las transnacionales son nuestras enemigas y, ¿no? Y es como de, a ver, más allá de que sean nuestros enemigos, más bien, ¿a quién le estamos dando esa fuerza a nosotras, no? Y nosotros, ¿a quién? Y con nuestro poder de decisión sí lo estamos haciendo. Y al momento creo que de unirnos en estas redes, pues, estamos dando también esa batalla por esa defensa de la vida, de la soberanía. Y, pues, bueno, específicamente aquí, pues, de nuestro maíz, ¿no? De nuestro maíz nativo que les invitaría a conocerlo, a disfrutarlo, a acercarse. A veces creo que el extranjero lo valora más y eso me parece muy triste, ¿no? Que nosotros, entonces, esa sería la invitación. María Félix, María Maíz, muchas gracias. Es un gusto siempre platicar contigo. Y gracias por tu labor, por tu labor de rescate, de educación, de divulgación. Son necesarias 5, 10, 100, 200 Marías Félix, Marías Maíz. Pero yo creo que es muy importante y clave tu trabajo en todo este movimiento. Entonces, te agradecemos tu presencia en la cumbre. Vamos a compartir de todas maneras también tus redes, maneras en que las personas pueden acercarse a tu labor y tu trabajo y conocer más. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Cersei, y a todo el equipo. Gracias. Gracias. Gracias.